Cuba Información Bueno, pues hoy estamos en un programa verdaderamente especial porque tenemos una visita muy especial y además muy entrañable una gran amiga de Cuba Información y de todo este equipo humano Ella es Isabel Moya, es la directora de la editorial de la mujer la directora también de mujeres y muchachas dos revistas emblemáticas en Cuba dirigente de la Federación de Mujeres Cubanas y bueno, yo diría que es una, dicho así, una de las grandes intelectuales de Cuba en estos momentos sobre todo en el campo de la reflexión sobre la situación de las mujeres sobre el periodismo, sobre el género en el periodismo cubano e internacional autora de numerosas publicaciones y libros y bueno, pues darte la bienvenida a esta tertulia Un placer, me siento en casa Bueno, Isabel, tú nos decías que después prácticamente de este programa y de estos días que estás por aquí con nosotros te vas para Suiza, vas a participar en una, con la delegación de Cuba a la convención contra todas las formas de discriminación hacia la mujer se va a celebrar en un foro de Naciones Unidas una especie, bueno, pues de balance que hace cada país de cuál es la situación de la igualdad entre hombres y mujeres en cada país y bueno, te quería preguntar cómo está esta situación, cómo está esta fotografía de la igualdad entre hombres y mujeres en Cuba vamos a empezar, si quieres, por lo positivo o por los logros y luego hablamos también de los desafíos Mira, yo creo que es un momento muy interesante porque desde el punto de vista, por ejemplo, legal hoy podemos decir que, aunque hay que seguir perfeccionando la legislación estamos pidiendo ahora mismo que se perfeccione y se modifique el código de familia aprobado en 1975 pero que después de 40 años, por supuesto que hay que enriquecerlo, variarlo pero las estadísticas hablan de una participación importante de las mujeres en la vida pública del país hoy el 48,8% de los parlamentarios son mujeres algo que se ha logrado no por cuotas aunque respeto en los contextos en que se piensa que la cuota puede ser una estrategia para que se visibilicen las mujeres pero en el caso de Cuba ha sido el resultado de su propio empoderamiento empoderamiento que se expresa en que se constituyen en más del 60% de la fuerza técnica y profesional del país que se expresa también en que hoy son el 62% de la graduada universitaria y la universidad está feminizada más del 70% de los fiscales son mujeres se constituyen en más del 54% del personal que está hoy cumpliendo misiones médicas en más de 30 países alrededor de todo el mundo o sea, que las mujeres están en todas partes yo diría que Un Día Sin Mujeres de alguna manera haciendo una parodia a la famosa película de Un Día Sin Mexicano bueno, se paralizaría el país porque las mujeres están hoy sin duda con una presencia importante en los sectores claves por decirte que incluso la contralobra general de la república es precisamente una mujer sin embargo ahora vamos a dar un poco a los desafíos claro mira, yo creo que no podemos dejarnos seducir por las cifras porque si tú lo ves así fríamente desde el punto de vista numérico pues pareciera que todo está alcanzado y hoy yo creo que el gran desafío para la sociedad cubana es rebasar precisamente la participación numérica que es importante para ir profundizando todavía en los espacios que en la cultura en las relaciones entre las personas en las propias instituciones reproducen las relaciones de igualdad y desigualdad y en este sentido yo diría que hay tres grandes desafíos un desafío que está al interior de la propia familia en Cuba necesitar y trabajar más con la corresponsabilidad democratizar las relaciones al interior de la familia de manera que las mujeres no tengan esta participación en la vida pública a partir de tener dobles y triples jornadas porque no solo son responsables de su familia sino también del trabajo comunitario que es un gran voluntariado también yo creo que es muy importante que en el interior de la familia todo lo que tiene que ver con la cadena del cuidado tenga un reconocimiento y también sea compartido hay un espacio que diríamos que es social que es el que a mí me apasiona que son los espacios socializadores porque como dice Simón de UBA no se nace mujer se llega a serlo pudiéramos decir que no se nace hombre se llega a serlo entonces esos paradigmas de qué es lo masculino de qué es lo femenino lo aprendemos en la familia en la escuela y por supuesto en los medios de comunicación yo creo que hoy el ambiente cultural el consumo cultural es otro espacio desde el que tenemos que mirar en las socializaciones de los femeninos y los masculinos y yo diría que hay un tercer desafío que es que en las nuevas condiciones económicas del país en el proceso de perfeccionamiento de la sociedad desde el punto de vista económico pero también en la profundización de ese socialismo más justo y más democrático pues no se establezcan brechas que estas medidas nuevas que se están tomando desde el punto de vista económico no produzcan brechas de desigualdad sino todo lo contrario que seamos capaces de en la misma medida en que se formulan las políticas económicas ver cuáles son las políticas sociales que son importantes en este sentido me gustaría destacar por ejemplo que las mujeres que trabajan por cuenta propia lo que en el mundo también se llama autónomas personas autónomas pues tienen derecho a su licencia de maternidad pagada y el primer año de nacido el bebé pues no pagan impuestos como una forma también de ayudarla a esa maternidad protegida ¿no? yo creo que ese es un elemento que evidencia bien hasta que punto no hay una hay un divorcio entre las nuevas medidas económicas y la potenciación y el empoderamiento de las mujeres que no beneficia solo a las mujeres que yo creo que eso es algo importante sino que beneficia a toda la sociedad bueno Lázaro tú nos querías comentar algo no es importante muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en sintonía con nosotros realmente es un momento especial y se está hablando de temas digamos muy importantes porque estamos en un proceso revolucionario dentro de la revolución para derrotar y derribar pudiéramos decir todos aquellos diques que limitan la plena participación y el pleno ejercicio de la mujer en igualdad en la sociedad con los hombres entonces es un privilegio tener aquí a Isabel la verdad yo estoy muy contento ya le conocemos y en cuanto a lo que está diciendo yo considero que primero está el factor educativo o sea la educación desde la base desde las edades tempranas y esto tiene que estar apoyado debe estar apoyado y de una forma sistematizada con los medios de comunicación la televisión la radio y también los espacios culturales donde yo veo lamentablemente que siguen reproduciéndose chistes clichés desagradables ya a esta altura porque tienen un fuerte contenido discriminatorio un fuerte contenido machista y gusta o sea lo contradictorio es que en espacios públicos o sea un grupo musical una entusión musical traslada un tema y ese tema se divulga la opinión pública pero el tema si si lo ves o lo escudriña un poco pues tienes una fuerte carga en muchos casos fuerte carga machista que sigue reproduciendo esos mensajes estereotipados y que yo no sé la estrategia que se debe adoptar en este sentido pero yo creo que tiene que estar cualquier estrategia tiene que estar en sintonía con el momento y estos mismos procesos de cambio y de lucha por la verdadera emancipación o sea mientras se siguen reproduciendo en espacios públicos en la televisión o sea los medios de comunicación en general en la misma literatura en espacios humorísticos este tipo de que parece que es una inercia una inercia negativa pues dificultará más la mancha la marcha de este proceso que yo creo que toda revolución como la nuestra pues tiene que enfrentar y tiene que derrotar que es en definitiva la lucha por el logro de toda la justicia si este es un tema que bueno tuve la oportunidad incluso de presentarme en el parlamento el año pasado a partir de un debate que se generó en La Habana acerca de las propuestas de los videoclips de música popular bailable yo diría que no se trata de estigmatizar un género musical no nos referimos a eso pero sin duda el contenido de las letras de las canciones es no solo sexista yo diría muchas veces misógeno y atenta contra la dignidad de las mujeres también contra la dignidad de los hombres y de la relación de pareja o sea hay que ver cuando empezábamos el programa se citaba el Che y el Che decía que uno de los grandes desafíos para el socialismo era precisamente articular las vivencias los sueños las necesidades individuales con el gran proyecto social que es la revolución y en ese sentido yo creo que es muy interesante hasta que punto muchas veces con una en mi opinión concepción errada de hay que ponerle esto a las personas porque esto es lo que le gusta a las personas y lo que se crea es un círculo vicioso o sea recordemos que canciones tan complejas como las de Silvio Rodríguez Noel Nicola en los años 60 70 teníamos mucha menos instrucción sin embargo se hicieron populares y las personas cantan a Pablito Melané en fin entonces ¿por qué ahora no podemos tener música bailable pero tal vez como ese dice ese lindísimo bolero que dice la luz que en tus ojos salde cuando los abres amanece y si lo cierras parece que va muriendo la tarde ¿por qué?